En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo del CERN por esta visita, por sus explicaciones, por haberles entretenido buena parte de la mañana y de la tarde, y por habernos dado a conocer lo que es el CERN, que es mucho más que un laboratorio, que es mucho más que un centro, que es una verdadera comunidad de ideas, de gente que trabaja, de gente que investiga, de gente que colabora junta para obtener un fin que nosotros, que es el desarrollo de la humanidad, el desarrollo científico, pero el desarrollo de la humanidad en su conjunto. Esta es una organización que está en Ginebra, pero es una organización española también. Nosotros somos un Estado miembro, que contribuimos, que queremos seguir contribuyendo, que queremos hacerlo con estabilidad, y para nosotros, desde ese punto de vista, este centro supone también lo que la investigación española, la investigación europea, puede conllevarnos y puede enriquecernos a todos. Esta tarde hemos podido ver y comprobar en sitio muchas cosas. En primer lugar, una organización del trabajo humano que es ejemplar, y creo que desde un punto de vista social y también político, que los políticos tenemos que ir aprendiendo día a día, supone saber organizar gente de muy diferentes sitios, de muy diferente formación, de muy diferentes puntos de vista para obtener un objetivo común, que es avanzar y seguir enriqueciéndose. Pero además, el CERN, de todo lo que supone, además de todo lo que supone en avance de la ciencia europea y en ser uno de los laboratorios, sino el que más de física, más avanzados del mundo, también supone un retorno muy importante en sus tareas. En primer lugar, por la educación y la formación que prestan nuestros jóvenes. Y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy agradecidos a la vez por todos estos españoles que vienen al CERN, que son formados, que aportan también su experiencia, porque hay una cosa que me ha gustado mucho del CERN y es que se valora mucho los conocimientos de la gente que aún no tiene experiencia, porque eso es enriquecedor y que salen de aquí, se quedan aquí o salen de aquí muy bien formados. Y en segundo lugar, la capacidad de retorno que tiene para la industria, porque aquí son procesos pioneros, porque aquí se trabaja en formas y en necesidades que nunca se han planteado antes, pero que a lo mejor la industria puede tenerlas o necesitarlas después. Con lo que esas sinergias con la sociedad y con la industria, con la capacidad de unar conocimientos de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, diferentes formaciones, hace que sea un centro muy rico. Yo quiero irme del CERN con un compromiso, que es el compromiso político de España, no solo del gobierno de España, sino de España, con un centro, con una organización que creo que tenemos que trabajar para sentir todavía como más propia. Esto también es un centro español donde se hace investigación española, donde se forman españoles, donde se hacen retornos con la empresa española y se hace en Ginebra y se hace con toda la comunidad científica y tecnológica internacional. Yo creo que eso es muy importante. Dar estabilidad a nuestra contribución, sentirla como propia, cuidar también nuestros institutos en España para que cada vez más puedan participar, puedan aportar al CERN y después puedan dar también un futuro y un recorrido a la gente que se forma aquí con un sello de calidad a nivel mundial de los primeros, que es el sello del CERN. Yo me voy con un poquito de sello del CERN, que es todo lo que he aprendido hoy, especialmente en esto del mundo de las bobinas, que me ha parecido ciertamente impresionante. Muchísimas gracias.